Más empresarios podrían estar involucrados en la trama corrupta del caso que adelanta Estados Unidos contra el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade y el empresario Raúl Gorín. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano. Sin embargo, indicó que aún no tienen suficientes elementos para anunciar nombres. El parlamentario apuntó que una vez surjan más personas aparentemente comprometidas, estas serán citadas por la comisión, pues la pérdida generada a la nación es de millones de dólares. Esos 1.200 millones son solamente la punta del iceberg de una investigación que debería en su momento pues dar resultados más concretos. En esta operación 30 mil millones de dólares aproximadamente y en el desfalco a la nación superan los 400 mil millones de dólares en estos 20 años de gobierno tanto del presidente Chávez como de Nicolás Maduro. Ratificó que el tema será llevado a plenaria de la Asamblea y el resultado de la investigación que adelantan remitido a la Fiscalía. Si este fiscal es el indicado, primero que la Asamblea no lo reconoce por la manera espuria e inconstitucional en que fue nombrado. Sería en este caso con la Fiscal Luis Ortega Díaz quien tendría esta información y quien haría pues las denuncias o la solicitud de aprehensión correspondiente en su momento. El 20 de noviembre de este año el teniente retirado Alejandro Andrade se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos de haber aceptado 1.200 millones de dólares en sobornos por parte de empresarios mientras se desempeñaba como tesorero de la nación durante el gobierno de Hugo Chávez. Recientemente el fiscal general designado por la constituyente oficialista Tarek William Saab solicitó al gobierno norteamericano la extradición de Andrade por lavado de dinero. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.